Interesante reflexión de Bui. Eso es la verdad. Mira, yo cuando entrenamos, una anécdota que tengo de muchas, con los niños, yo me dijeron, ¿qué es entrenar niños? Y yo, como teníamos allá academia, estamos haciendo academias en Estados Unidos, yo no había entrenado nunca a niños pequeñitos, ¿no? A niños... Es muy difícil. A mí me decían, entrenar niños pequeños es muy complicado porque no asimilan muchas cosas, ¿no? Están todavía en formación. Y tienen todavía esas cosas de los nenes, que lloran por todo, se chocan, se caen. Entonces, yo tenía un compañero parra fantástico, que tiene una maravilla con los niños, una psicología con los chicos, maravillosa. Gigi, el Bui, el de las historias. No, no, no. Esto es muy bueno porque esto ocurre mucho en el fútbol base, lo que pasa es que hay cosas que no gusta oír. Y yo recuerdo que esos chicos, cuando jugábamos, los chicos más grandes, pues ellos tienden... El ser humano tiende a abusar del otro ser humano. Esto es así. Si no nos gestionamos nosotros, tendemos a abusar. Y le meten cinco, seis, y se reían. Oye, venga, para, para, decíamos. Y él seguía, seguía. Pero cuando íbamos a jugar a otros sitios, a nosotros nos goleaban. Íbamos a otros barrios, donde a lo mejor eran chicos que están mucho más vivos, no sé cómo decirlo, y nos goleaban. Y estos chicos lloraban, lloraban, lloraban. Y recuerdo que un entrenamiento, estábamos jugando, y este entrenador, a breve, pone a los chicos más grandes contra los más pequeños. Un gol, otro, otro, y los niños llegando. Y yo le decía, parra, tío. Tío, están ya 14-0, tío. Me dice, no, déjales. Y yo, tío. Y le seguían metiendo goles. Era abusivo. Y me decía, para, para, para. Y me dijo algo que me hizo reflexionar mucho. Me dijo, déjales. Dijo, que aprendan a perder. Y entonces yo entendí muchas cosas, porque yo veía a los papás que llevaban a los chicos, les sometían una presión, les llevaba el padre antes de entrenamiento, chicos más grandes, 13-14 años, el padre se ponía a darles centros todavía a los chicos con el uniforme del colegio, y les regañaba al chico, les le metían una caña, pero no un padre, varios padres. Y desde la grada diciéndoles cosas en un entrenamiento de chavales. Y les metían una caña, y yo decía, qué bueno es que te enseñen a perder. Porque la mayoría de las veces en la vida vamos a perder. O sea, vamos a perder, vamos a asimilar. Algún día te dirán, oye, hasta aquí hemos llegado. Y hasta aquí has llegado. Y yo diré, pues estoy agradecido que me he dado la oportunidad de haber estado aquí con vosotros en el chiringrí y todo. Pero en algún momento voy a perder. El problema es que pensamos que vamos a estar ganando siempre. Pero en algún momento todo se acaba en la vida. Y en el fútbol, los niños, los papás, les entrenan pensando que van a ser Messi todos. Te lo digo de verdad. Yo hablé una vez con un padre y le dije, porque el chico tenía 13 años, le dije, la verdad, dije, sabes que lo más normal es que tu hijo no va a llegar a ser nada de futbolista. Si tienes suerte, pues está en tercera división, tal. Digo, pero lo normal de lo que yo veo es que este chico no va a llegar a hacer nada. El padre al siguiente día estaba exactamente igual que el vez anteriores, tirándole centros, regañándole, chillándole, todo. ¿Se lo creen? ¿Se lo creen? Asimila la derrota. No te acostumbres a ella, porque no es bueno. Tú tienes que luchar para que salga bien. Pero tienes que asimilar que vas a perder. Porque algún día vas a perder. Pierde Messi, pierde Cristiano Ronaldo, pierden los mejores de la historia. Y ganar en el fútbol gana uno, ¿eh? Y normalmente siempre ganan los mismos. Por eso es tan difícil ganar en el fútbol. Porque a veces vemos una derrota, por ejemplo, hay que dar quinto, es una derrota. No es una derrota, depende de para quién. ¿Entiendes? Todo el mundo juega para ganar, pero no todo el mundo gana. Y yo que decía era eso, que muchos chicos, leíme llamarles un privilegiado. Es un privilegiado del fútbol. No es un drama, no es duro. Te están llevando a un sitio que es un sueño para muchos chicos. A mí me hubiese encantado ir a la masía. Que hubiese tenido momentos de debilidad, como decía ayer Petón, que tienes razón. Que con tu papá, con tu mamá, evidentemente yo con treinta y pico años me he ido fuera y, coño, pues a veces tienes momentos de nostalgia. Es tu gente. Mentira, yo no. Pero tienes momentos de nostalgia con la gente, con tus amigos, con tu familia, con tus hermanos. Es evidente, tienes momentos malos. Yo cuando estaba solo a unos cuantos miles de kilómetros de casa, pues hay momentos que tienes bajones, problemas. ¿Cuándo eran esos bajones? ¿Después de entrenar? Pues te puede pasar después de entrenar. Yo llegaba a casa, por ejemplo, y estaba solo. Llegabas. ¿Cuándo te pasaba a ti, por ejemplo? A mí, por ejemplo, cuando tienes un día, un partido malo, un entrenamiento malo, has discutido, tal, o tienes una semana mala, porque eso es como todo. Y tú tienes que poner buena cara y a lo mejor llegas a casa, quedó donde te derrumbas y yo estaba la soledad de casa solo, sin nadie. Yo siempre prefería siempre estar con compañeros en los staff y todo. Porque cuando estás solo, se te cae la casa encima. Cuando tienes un momento malo, y cuando yo quería hablar... ¿Evitabas la soledad de no concentrar? No, me adapto. Me adapto, pero estaba ahí, tenía alguna rata en casa, así que tampoco... Pero yo estaba solo en casa, solo, y como el horario es desde New York aquí, o cuando está afuera, la gente duerme, o la gente está en otro horario, no puedes hablar absolutamente con nadie. Y tú estás solo con tus pensamientos. Entonces, como tú estés dándole a la cabeza y una y otra y otra, y no tienes nadie con quien hablar, ni nadie... Al final, pues hay jugadores, pues que... ¿A quién se lo escuchaba hace poco? Que a un futbolista, lo escuché que decía, me fui a la noche. Dice, yo llegaba a casa, no quería estar en casa solo. Lo escuché hace poco en una entrevista a un futbolista que tenía mucha proyección, mucha proyección, ¿y qué hizo? El octopolis a la noche. Y venía de entrenamiento, y a la noche. Venía de jugar, y a la noche. ¿Por qué? Dice, porque yo tenía esa depresión, no me daba cuenta, esa ansiedad, y octava, cuando tenía mis momentos malos, que no jugaban, no me ponían, como estaba fuera, estaba solo, era joven, tenía dinero, me fui a la noche, a la noche, a la noche, y la noche se lo comió. Y una carrera que prometía ha sido profesional. Pero esos momentos de soledad son también duros, en cualquier profesión, no solamente en el futbol, en cualquier profesión, en cualquier ámbito, son duros, pero con los niños...